San Filipo, ¿cómo te va? Buen día, Babi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me encuentro en la comisaría de la Comuna 15, porque estamos aquí justamente en la búsqueda de Melania Aguiar, de 19 años. El día viernes, por la mañana, ella concurrió a cursar a Sociedad y Estado en el CBC de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese momento, sus compañeros dicen que ella no ingresó al aula, las cámaras de seguridad de la Universidad de Buenos Aires la toman justamente en ese predio de agronomía, pero posteriormente ella sale a tomar un colectivo con rumbo aparentemente hacia José León Suárez. Según dicen en el teléfono de ella, hay muchos llamados a José León Suárez entrecruzados. Mirá, mucho más que eso, lo que te puedo confirmar por estas horas es que la última señal del celular se pierde en José León Suárez. Hay dos líneas de investigación claras. Por un lado, una ex pareja, un compañero de cursada, un chico venezolano de 24 años que estuvo algunas horas demorado, con quien ella había terminado en la relación. La otra línea de investigación tiene que ver con un contacto que toma con otro joven de 26 años a través de una red social, más concretamente Badoo. A partir de allí... Olvídate, te digo ahora, si fue por una red social, olvídate que esto tiene un trámite horrible. Bueno, la situación es que la policía ganó el domicilio de dos hombres en José León Suárez, partido de Bulón, se secuestraron celulares, cinco celulares, estuvieron demorados, pero por orden de la fiscalía fueron liberados. Yo estoy con Gonzalo, él es el tío de Melanie, y me gustaría que en todo caso puedas dialogar con él, porque lo primero que tenemos que preguntarle es, obviamente, cuál es el nivel de conformidad que tiene la familia de Melanie con la investigación en este momento. Hola Gonzalo. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Estás mal. Escuchame una cosa, ¿cómo viene la investigación? ¿Cómo es esto que liberan a los dos tipos? ¿Qué pasaba con tu sobrina? Claro, ella llega a la facultad, la deja la pareja de la mamá, 6 y 55, 6 y 50, 55 de la mañana, la deja en la puerta, y se nota con las cámaras de seguridad, las cámaras de la facultad, cómo ingresa el predio, ¿sí? 7 y 45, ella sale del predio, los compañeros de la cursada de ella dicen que la ven entrar en el predio, pero antes que empiece la clase ella se retira. Y de ahí se va enfrente y se toma el colectivo 78, que va para José León Suárez. Y después, 10 y 3 de la mañana, ahí ya no tenemos más contacto con ella. Bueno, ¿y la fiscalía qué te dijo? La fiscalía no nos dice absolutamente nada, absolutamente nada, ni de la fiscalía ni de la comuna. ¿Cuánto hace esto? Desde el viernes, desde el viernes 6. ¿A esta altura temés lo peor? ¿Cómo? ¿A esta altura tenés miedo de lo peor? No, no quiero ni pensar en eso, no quiero ni pensar en eso. Bueno, porque yo te digo las páginas sociales, estas de los encuentros y todo, que uno no tiene seguimiento de los hijos, de los sobrinos, es terrible, ¿viste? Sí, sí, no, sí, sé que es terrible. ¿Cómo estaba vestida? Estaba vestida con un camperón que llevaba hasta la rodilla de color gris, estaba vestida con un pantalón negro, zapatillas blancas adidas, un buzo hasta la mitad de la panza de color negro, pero para arriba de color violeta, llevaba una bufanda negra, iba con el pelo suelto, tiene el pelo más o menos pasando los hombros, largo, y llevaba una mochila roja fuerte con pintitas negras. Si alguno la vio, llaman a Radio Urgente, si alguno la vio, estaba vestida con zapatillas adidas blancas, camperón gris largo, la mochila pintita, si alguien ve una mochila pintita roja, nos llaman enseguida. ¿Eh? Te puedo, disculpame, te puedo pasar el número de teléfono también. Lo que quieras, lo que quieras. El número de teléfono mío es 15 58 21 59 16. Décimelo de nuevo. 15 58 21 59 16. Todos le vamos a estar muy agradecidos, sí, sí. Aquella persona que la haya visto, alguien que sepa... Siempre hay un vecino que la vio, o sabe, o tiene una idea. Por favor se comuniquen, que nos ayuden a encontrar a Melanie, y si Melanie estás escuchando, o alguien que te hace llegar todo lo que estamos haciendo para poder encontrarte, si fue una revieta, si no fue una revieta, o alguien la vio, no la vio, que por favor se comuniquen, Melanie, te estamos esperando, tu familia te está buscando, te estamos buscando todos. Aunque sea llamar para decir, estoy bien. Exacto. Una pregunta, le hago una pregunta, este, ¿tuvo algún conflicto? Esto se lo van a haber preguntado todos, obviamente, ¿algún conflicto con alguien, su novio, ex novio, con la madre, con la pareja de la madre? Con la pareja de la madre y con la madre es una relación excelente, porque la pareja de la madre la deja, la madre sabe en el horario que llega, es muy rutinario lo que hace ella, no se desvía generalmente, es más, con todos los registros de la SUBE, todo coincide como todo normal hasta el día viernes. Con el padre estaba preparando para irse un fin de semana de vacaciones, ahora que venían las vacaciones de invierno, porque el padre no se podía tomar una semana entera, estaba planificando ya eso. El día que venía todo bien, no mostraba indicios, no mostraba indicios, pero después nos enteramos por los compañeros de la facultad que este chico, venezolano, que era la supuesta pareja de ella, nos contaron los compañeros que era una relación conflictiva, porque él era agresivo, era muy celoso. ¿Y al venezolano lo dejaron ir ahora, de la fijaría? Exacto, sí, lo dejaron ir el día de ayer, lo llamaron de acá, lo llamaron de la comuna 15 para que venga a declarar, vino a declarar, quedó demorado, y después a la noche lo liberaron. ¿Qué fiscal está a cargo de la causa? Si me aguardás un segundito, ya te lo digo. Sí. No, es raro, porque José Cepa no conoció a nadie. José León Suárez. José León Suárez, José León Suárez no conoció a nadie, terminó allí el contacto del teléfono. José León Suárez no es un lugar muy... Horrible. Es visa, 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 sí. Para que sepan, es en Bulón, es en Bulón, donde encontraron el último rastreo del celular de ella, 20 y 30 de la noche, el día viernes 6, el mismo día que desapareció. ¿Quién es el fiscal? ¿Cómo? ¿El fiscal quién es? La fiscalía que está es la Fiscalía Nacional y Criminal Correccional 61, a cargo del doctor Anselmo Castelli, y la Secretaría Única a cargo de la doctora María Garello. Muy bien. Bueno, esperemos que trabajen, que son muy buenos cuando quieren, así que esperemos encontrarla. Le pido muchísimas gracias a ustedes por poder ayudar. A vos, no, ojalá, Dios quiera, que todo esto tenga un final feliz. Un abrazo. Muchas gracias y Melanie, te estamos esperando más. Un beso. Nada más que eso, gracias. Es lo peor que te puede pasar. ¿Qué? A una familia. Obvio. Pero, chicos, acá yo no sé si cuesta tanto, hasta que esto de las redes sociales, donde se meten nuestros hijos, esto de, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Yo, antes de ir a Bebo, me voy a tomar un minuto. Sí. Cuando, Bebo, nos faltan tres minutos, después te tomás a cabo. No hay problema. Este, y después vos, o sea, sí. Digo, cuando se le dice a las pendejas de 13 años, yo todavía veía lo del aborto, que me dio vergüenza. En la puerta de los colegios, las chicas de 13 años, diciendo sí al aborto, que en cambio ir a clase. Y la madre diciendo, está muy bien. Y después lloraban abrazadas. Habrá coherencia en los senadores que digan, vamos a votar una ley del aborto, pero las chicas menores tienen que ir con los dos padres a abortar, no con una amiga. Y el Estado tiene que confirmar y firmar y que haga un fiscal que se haga cargo de esto. O sea, que todo no le hagamos todo tan fácil, ¿viste? La droga la pueden comprar en cualquier lado. De noche, de éxtasis, las fiestas estas, de tres, cuatro días, agua y éxtasis, agua y éxtasis. Los chicos nuestros se mueren, se están muriendo. Las chicas con internet se meten en páginas y conocen gente que no sé de quién carajo de vos. Fíjate, vivían dos tipos en la casa. ¿Qué sabés si un tipo la lleva y se venía a casa? Está el otro. Meten gente adentro de la casa. Yo veo minas que conocen a un pibe y lo meten a dormir en la casa y los padres dicen, no, está como un amigo durmiendo. ¿Y grandes hombres también? No, bueno, pero mujeres grandes y hombres que se jodan porque son mayores. Pero no importa porque son adultos. Yo estoy hablando de que los adultos tenemos la obligación de cuidar a los chicos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, meten gente en la casa. Yo a veces creo que los padres no tienen conciencia de lo que están viviendo cuando, por ejemplo, hasta una simple fiesta en una casa. Se te electrocuta a un pibe. En la fiesta y tenés un quilombo grande como una casa. No sabés quién entra. No, viene un amigo de un amigo. No sabés si ese amigo de ese amigo se droga. Si ese amigo de ese amigo entra a fanarte. Si ese amigo de ese amigo tiene amigos que dicen, no sabés, tiene una lámpara de oro arriba del living. No sabés quién carajo es, de dónde viene. Y son iguales los chicos de la villa que la clase alta, viste. Los chicos de la clase alta son machorros. Robledo Puche era de clase alta. O sea, yo le digo, te damos cuidado. Estamos dejando a nuestros hijos a la buena de Dios. Somos tan inmaduros como padres que creemos que un pibe de 13 años puede hablar de aborto. Vemos como normal el sexo promiscuo a los 13 años. Estuvieron transando, se quedó dormido en la casa de un amigo. Y después te la devuelven entre cuatro tablas. Realmente no nos quejemos de lo que está pasando. Porque los adultos somos los que permitimos que pase lo que pase. Hola Sanfilippo. Te corté porque apareció Melanie en Pilar. Bueno, esa es la información que se acaba de tirar. Todavía no tenemos la información oficial porque te cuento. Entraron de pronto Mabel, la abuela, Natalia, la tía, aquí a la comisaría. Y obviamente están a puertas cerradas en este momento. No están aquí los padres de Melanie. Ellos no han llegado todavía a este lugar. Entendemos que pueden haberse dirigido justamente hacia esa zona de Pilar. No tenemos, insisto, confirmación oficial por parte de los familiares. Pero han sido llamados y han entrado de pronto. Hay confirmación oficial que apareció en Pilar Mela. Y vamos a ver en qué circunstancia. Te dejo a vos la posta de que veas en qué circunstancia, qué pasó, cómo fue y me lo cuentes. Cómo no, cómo no. Un abrazo Sanfilippo. Hasta luego. Bueno, menos mal, está viva. Ya es. Nos sacamos un problema de encima. El tema Melanie que nos tenía a todos bastante preocupados. Hay que ver en qué circunstancia, en qué pasó, cómo fue, por qué fue, dónde fue. Javi. Ayer, bueno, ahora vamos a esperar a ver qué pasó con ella también. Me dicen que apareció con un chico allí en Pilar. La vieron con un chico allá. No sabemos en qué circunstancia todavía. No, no, no. Pero después podemos hacer alguna análisis. No, igual yo creo que hay que esperar, no hay que decir nada hasta que no se sepa qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. Cómo está el estado de salud de ella. Exactamente. ¿No es cierto? Que es lo más importante, ¿no? Exacto. Bueno, dejemos todo así hasta que Sanfilippo nos llame y nos dé más información o quien sea de los cronistas nuestros que están por ahí. ¿Qué tenemos? Podríamos mandar a todos los muchachos, uno a Pilar, otro a Casa de Melanie. A ver cómo podemos cubrir esto. Sí. Algo, Babi, que no hay que dejar pasar por alto, porque se cumplió la segunda jornada hoy de entrenamiento del plantel de los Jaguares en Sudáfrica, cerrando la temporada. Va a haber seguramente 10 cambios. Uno de los titulares confirmados va a ser Javier Díaz, que va a ser Pilar. Va a tener la camiseta número uno, aparte de la camiseta número uno. Exactamente. Marco lo siguiente. Estoy a dieta. Muy bien, entonces va a la entrada. Pero más allá de las chanzas, es un partido histórico para este de los Jaguares, porque ya está clasificado entre los 8 mejores equipos de la temporada por primera vez desde que participa en este torneo que agrupa a los equipos más representativos de los países más tradicionales, como es Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, en lo que se conoce como Sansar, que es la agrupación como si fuera la FIFA, pero de este conglomerado de países. Ya el sábado, pese a la derrota por una serie de resultados que se dieron, Jaguares se aseguró un lugar entre los 8 y su posición final, y por ende su rival en la serie de mano a mano de playoff, va a depender del resultado de la última fecha, que será en Derban, el segundo partido como visitante en Sudáfrica del equipo de Mario Ledesma, seguramente no juegue Nico Sánchez, el goleador histórico del rugby argentino en este momento, sobre todo en los Jaguares y en los Pumas también, pero hay que marcarlo, más allá de que hoy terminó el entrenamiento hace un ratito, que se anuncian cambios, histórica clasificación de los Jaguares, que dentro de 15 días comienzan a jugar por primera vez por el título en una de las ligas, sino la más representativa hoy en el mundo por la potencia de los países que la integran, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Muy bien, quien dice la FIFA, dice Belén Castellino, ¿qué crees? Belén Castellino, ay se me cae todo, mira, por favor, Victoria Oneto en el festival de Caracas con el cuadro de Chávez. Ah, mirá que lindo, bueno, la jefa de cultura. Sí, 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 ya vemos la cultura que vamos a tener. Sí, escuchame una cosa, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, buen día. Después de la como del programa, con esto de la chica que apareció, se me encarajino todo. La abuela, pobre, está contenta, mirá. Dice que está ilesa y en buen estado de salud. Bueno, muy bien. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, después de la vida. No, ¿qué pasó? Bueno, está, que, que, está, te me he perdido. Tranquila, tranquilo, te leo mensajes. No me hablan al pedo, tranquilo. Me hacen, dígalo con mímica, al pedo, me sacan de broma. Te leo mensajes. Que tengas buenas semanas, son Lomas, Elena de Apóstoles Misiones. Sí, escúchame el viernes, yo, falta un mes todavía. Sí. Pero lo voy diciendo porque después no hay entrada, como pasó de nuevo San Miguel. Valentina Alcina, estoy en Valentina Alcina el viernes 3. Exactamente, el viernes 3 de agosto. Para sacar la entrada podés agendar este número. 42-08-85-87. 42-08-85-87 o por sistema Platea.net. Viernes 10, Club Centenario de Pergamino. En venta, las entradas en PCJop o por sistema Platea 1 Ticket, llamando al 6-380-2002. 6-380-2002. Sábado 11, Teatro La Ranchería de Junín. Vamos, Junín. Rivadavia 19, informes al 46-31-222. Y el viernes 24, Teatro Sociedad Italiana de Morongo. Estamos hablando siempre de agosto, ¿eh? Morón, 46-28-06-52. Qué bien se trabaja así en el bebo. Vos sé que me sobra tiempo. No le digas así. Me sobra tiempo. Me sobra... No, flaco, no, no me rompás los huevos con eso. Pero hacerme el favor. Si querés vender joyas, alaja, relojes brillantes, joyería Stark. Sí, tenés que ir a Stark, es la que mejor paga. Además, vas tranquilo porque respetan el valor de los afectos, ¿eh? Andá, joyería Stark, está en Alvear 1551, en Recoleta. El teléfono es 4-315-1400. Murata, seguridad privada. Una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad. Si tenés que proteger bienes, establecimientos, personas, necesitas seguridad para espectáculos o eventos, murata.com.ar. Ahora, ¿qué dirá nuestra chica cuando llegue? ¿Qué le habrá pasado? Estaba en una panadería. ¿Qué historia contará, no? A veces, como decíamos con Javier ayer, que Javier lo decía muy bien, viste que los mensajes de la familia eran para ella. Eran, Melanie, volvé, te queremos, Melanie... La pregunta es esta, ¿no? Está todo bien. ¿Cuánto le costó al país esta búsqueda? Eh, sí. ¿Cuánto cuestan estas búsquedas? Mucho, mucho, mucho porque se... A ver, todo se arma de así. A ver, audio de la abuela. Que yo era creyente y que Dios me iba a devolver a mi nieta sana y salva. Mi nieta la encontraron en Pilar. Un móvil de la policía. Eh, ya tenemos todo, la foto de ella todo. Está perfecta, gracias a Dios. Ahora vamos, seguro que la van a traer acá. Pensamos esto. Eh, bueno, y yo quería... No me dejaban salir mi familia porque yo no estoy... Se pueden imaginar cómo estoy. Va, está bien, yo lo entiendo, listo. Y quería... Ah, está. Y pregunto, ¿cuánto le cuesta al país? Sí, le cuesta mucha plata. Esto. Y tantos otros que no buscan. Porque yo creo que, desgraciadamente, hay casos terribles que terminan terribles. Este, gracias a Dios, era virgen. Bueno, pero hay que hablar con esta chica. Un día científico, se le hicieron que le encontraron varios perfiles en una... ¿No convendría que la justicia ahora se la demande? ¿No? ¿No crees? Porque alguien tiene que garpar los platos. Siempre pagamos nosotros toda la cara. Lo que pasa es que en realidad no sé si podés, porque el Estado tiene la obligación de... Tiene la obligación, pero digo... Eh, no hay... Qué sé yo, es muy complicado, Babi. Yo te entiendo por qué es muy complicado. Muy complicado. Porque, ¿sabes qué pasa esto? Porque ante cualquier peleísta que tenga con la mamá o el papá o el padrastro, como dijeron que ahí hay un padrastro presente, mirá qué casualidad, ¿no? La mamá, el papá, el padrastro que la dejó en la puerta de la facultad y se fue. Cualquier peleíta interna termina en esto y todos involucrados. No, un país en... Siempre un quilombo. Estaba de delitos informáticos... Claro, porque los pibes tienen muchos perfiles truchos. Bueno, ahí tienen que estar los padres, el Estado... No puede ser que cada capricho lo paguemos todos. Esto es como... Esto pareció al aborto, ¿viste? Las pendejas van a abortar y garpamos todo el aborto porque ya no se cuidan. Chicos, yo estoy podrido. Este país me tiene cansado. Vos sabés que en otros países del mundo, cuando pasa una cosa de estas, tienen que responder con una multa al Estado. Te conté lo que les pasó a mis amigos en Suiza, que fueron a tomar sol al lado del lago. Viven en Suiza, laburan en Suiza en un banco, ahí que blanquea aquí está Argentina. Fueron a tomar sol. Uno se perdió, resulta que el tipo había salido por el vestidor, se vistió y se volvió al banco. Y lo buscaron toda la tarde con dos motos de agua por el bar. La piba... 1800 francos, son marcos. Franco. Franco suizo. Franco suizo. 1800 francos suizos, la búsqueda le cobraron. Sí. Melanie Agustina Aguiar era buscada profundamente en las últimas horas. La joven le manifestó a la policía, me están avisando, que había ido a visitar a un amigo. Fue allá de Ilesa y en perfecto estado en Pilar, a raíz de un llamado al 911. Es decir, alguien la vio, llamó al 911, diciendo que aparentemente era la piba. Y así fue. Un patrullero la detectó y la llevó a la comisaría de Delviso. Se lo van a practicar, obviamente, en los análisis correspondientes. Entonces, bueno, a ver, yo creo que quienes más tienen que dar explicaciones ahora son los padres. Los padres para decir, bueno, ¿qué pasó en las últimas horas para que ella se haya ido? Reitero, esta información que me pasan de la policía, dice, estaba con un chico y se había ido a visitar al pibe. San Filippo. Bueno, sí, Bobby, obviamente, la confirmación oficial. Te imaginas la emoción acá de Natalia, la tía, de Mabel, la abuela. Prácticamente no salen de la alegría, pero al mismo tiempo están también temblando de la emoción, llorando. Agradecieron a todos los medios por todos estos mensajes y por toda la presencia. Obviamente, lo que se sabe en ese momento es que ella estaba en Delviso, en la panadería San Cayetano. Acudió a un móvil de la policía bonaerense a raíz de un llamado al 911. Se hizo presente. Pudieron constatar que era Melanie, no solamente por identificarla con su documentación, sino también porque está con la misma ropa con la que había desaparecido el día viernes por la mañana. Estaba en compañía de un joven, es cierto, no está claro todavía el móvil por el cual ella llegó hasta allí, que fue lo que la hizo viajar tan lejos de lo que era, digamos, el recorrido habitual. Obviamente, hay un montón de preguntas que en este momento no tienen respuestas y este es un tema, yo te diría, de cuadro familiar. Vos ayer decías el tema de las redes sociales. Bueno, algunos datos como para aportar. Melanie tenía cuatro perfiles en Facebook y la familia no lo sabía. Un dato que a lo mejor puede ser menor, pero cuando uno se pone a analizar... No, no es menor, no, no es menor, para nada. Digo, menor en cuanto a que en este momento apareció... No, te entiendo, Sanfi, pero vos como papá pensá que cuando alguien tiene cuatro perfiles, algún problemita tiene, viste. Está buscando algo. O sea, evidentemente, cuatro perfiles, ninguna persona que no tenga ganas de joder con nada tiene cuatro perfiles abiertos. Sí, lo llamativo también, lo que nos decía más temprano, antes de que dieran esta muy buena noticia de que apareció sana y salva, nos decía Natalia. Ustedes tienen que entender que ella es una nena de 19 años, mucho más inmadura de lo que marcaría la edad cronológica. De hecho, prácticamente no sabía viajar sola. La llevaba la pareja de la mamá todos los días en su auto. Pará, 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 pará. Estamos hablando de que tiene un problema mental. No, 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 no. Un retraso. Pero, no, pero lo que nos habló, sí. De maduración, falta de maduración. De falta de maduración, claro. ¿Quién dijo eso, Sanfilippo? Esto lo dice Natalia, la tía. Que tengamos en cuenta que no es una chica que suele viajar sola, pero lo llamativo de todo esto es que llegó hasta del viso. Bueno, muchas gracias, Sanfilippo. Buenas tardes, gracias. Muy amado. Hasta luego. Para mí el tema está cerrado. Te quería contarlo de los perfiles que muchos adolescentes... No sabe viajar, tiene cuatro perfiles. Bueno, pues eso te dice, muchos adolescentes lo tienen. Tienen diferentes perfiles para tener relación, ¿no?, virtual con varias personas a la vez. Y allí donde aparecen los problemas de identidad, de roba, entidad de grooming, de acoso. Lo que quiero saber si esta chica tiene un retraso mental. No, no, dijo que no. No, no, de maduración. Ninguna, para, ningún familiar dijo eso. A ver, no volamos para atrás por una cosa de justificación que quieren aceptarle a los padres para protegerla. Y está bien. Pero chicos, si yo tengo 19 años, más allá de 19, ponle 15, 20, 25, 25, y no sé viajar, y me pierdo, me pongo a llorar, pero me ayude. Pero discúlpame, esta chica va a la facultad, es una mujer de 19 años, va a la facultad y no sabe tomar el bondi. Pero por eso es que, Bavi, no sabe, no está acostumbrada a salir de la capital de la ciudad de Buenos Aires. Perdiste ayuda, está perfecto, te perdiste, tomate un bondi que te llevó de nada, pedísele, 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 ayuda inmediatamente. Sí, me he hecho aquí, estoy perdida. No, no justifiquemos, no seamos pelotudo. Lo que yo te digo, de los perfiles es así, y muchas veces se han hecho, porque lo ves, documentales y todo, que los pibes terminan encontrándose con gente que conocen a través de estos perfiles, Bavi. La verdad, las chicas terminan encontrándose con gente, y puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Bueno, como si fuéramos poco, parió la abuela. Pueden llamar a Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, que la gente de él ha encontrado a Melanie. A ver si podemos felicitar al ministro, y que nos ponga un poco al tanto de lo que sucedió, cómo fue la cosa. Tengo ahí data, que me están pasando. La joven fue encontrada en una panadería ubicada en Ruta 26 y Olavarría, de la localidad de El Viso, Partido de Pilar. Fue allá de Ilesa y en perfecto estado de salud, y según sus propias declaraciones, había ido a visitar a un amigo hasta ese distrito. Bueno, cuatro días, cinco días. Una intensa búsqueda, dice el parte policial, había comenzado luego de la denuncia de los padres, que ya todos conocemos. Este es el primer parte, por lo menos, de información respecto de ese. La primera pregunta que le tenés que hacer es, ¿por qué no llamó por teléfono a la policía? Porque, ¿sabés qué pasa? ¿Cuántas cosas que nosotros no sabemos pasan en una familia? ¿Cuántas cosas? Igual, igual, igual. Pase lo que pase, nada justifica que los pibes no levanten el teléfono y digan, mira, no te quiero ver más, pero estoy vivo, en este momento. Si a ver un amigo es, dejame dos días, tengo que descansar, tengo que dejar la mente en blanco, chau, cualquier cosa. Pero esa tortura de dejar a todo un país en vilo, ¿viste? Sí, exactamente. No, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué? No, no, no. Fea, otra cosa, pero te estás riendo. Sí, sí, está riendo. No, no, no. Apareció, está sana, salva, como dice la policía, está buena. No, pero igual, igual. Decímelo a mí, yo lo digo, quedo macho. No, 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 no. Igual, tenemos la obligación de explicarle a los pendejos y al país que necesitamos que ellos por lo menos hagan un llamado. Si no, ¿qué pensás? Ya estábamos buscando a los baldíos, estábamos buscando a las zanjas. Fijate vos la palabra que usaste, que está buena, dice, ¿qué tortura? Obvio. Pensar, bueno, quizás lo que ella quería era torturar a los papás. Sí, porque torturó un país, torturó un país. Bueno, pero se le fue de las manos porque ella no se dio cuenta. Hay dos cosas que pueden ser graves. Una cosa es lo que nos digan los familiares a los medios y demás. Obvio, habla, habla, habla. Uno lo puede entender porque además a veces son instruidos por la policía, digan esto. Pero no se enojen con ella porque no va a aparecer más si se enojan en los medios. Ahora, cuando las familias le ocultan a la policía ciertas cuestiones aún graves dentro de una nueva familia, complica la situación para la búsqueda. A ver, pregunto, pregunto, pregunto. En casos emblemáticos. Se entiende, ¿no? Alguno sospecha que la familia sabía con quién estaba esta chica y se engañó a la boca. Yo creo que la familia sabía, y le debe haber dicho a la policía, por qué se fue. Claro. Porque en esos, reitero, reitero, lo que le decía yo ayer, a mí me llamó mucho la atención que abuela, tía y padre y madre le hablaban a ella en los medios. Volve que te queremos. Le hablaban a ella. Eso es instrucción policial. Un psicólogo de la policía te dice, para encontrarla, háblale bien, serenamente, de la mejor cara que tenés como madre, la mejor cara que tenés como tía, pidiéndole, por favor. No involucremos a nadie más, no hablemos de ningún tercero ni nada. ¿Por qué? Porque vos complicás la situación. Si involucrás a un tercero, ese tercero que puede estar con ella por su propia voluntad, le dice que no. Le dice, no te entregues, no vayas, no lo llames, no te... ¿entendés? Al revés, porque se cuida su pellejo, no el de ella. Entonces, en esos mensajes estaba vinculado justamente esto que la policía sabía que estaba viva, porque la seguían, como decía Silvina, a través de cibercrimen, y porque además sabía que la iban a encontrar en algún lugar que estaba con alguien, no contra su voluntad, sino porque ella se había ido. ¿Sí? Ministro, buenas tardes, Babi Checopar. Hola, Babi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, gracias a Dios, final feliz con esta chica. Sí, la verdad que el tema de Melanie nos tenía todos muy preocupados, más cuando pasan los días, escuchar a su padre, a su abuela, era muy triste, ¿no? Y la verdad que desde el primer momento nos pusimos a trabajar, entendiendo que la General Paz es un límite, me refiero a un límite muy chico, y que con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y por suerte, bueno, bien, del Viso y en la Ruta 26 pudimos, después de un llamado al 9-11 con Melanie, que está bien, que se encuentra orientada, digamos, en buen estado de salud general. Se dice, recién se dejó entrever que la chica podría tener una inmadurez que no viajaba sola en colectivo, ¿sabe algo de esto, Ministro? No, no, por los informes que yo tengo, ahora la justicia va a mirar todo lo demás, pero por los informes que yo tengo, está en perfecto estado de salud, y está bien, y seguramente tendrá que ver, o por lo menos podría tener que ver con alguna discusión, que es típica de esa adolescente, donde muchas veces se toman este tipo de determinaciones sin intentar todo lo que se arma alrededor, ¿no? Muy bien, un país entero en vilo, ¿no? Un ministerio entero en vilo, la policía, todo el mundo buscando. Sí, aparte con los honestos, yo lo comento, la cantidad, en medida que aparece la imagen, que aparecen es tremendo, digo, porque empiezan a llamar al 9-11, todos los lugares del país y de la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay que constatar cada uno de los casos. Sí, de hecho usted estaba viajando el fin de semana constatando casos a la noche, buscando. ¿Cómo? Que usted, el fin de semana, se la pasó lleno de acá para allá buscando pruebas. Nada, básicamente hay todos los elementos que uno tiene que tener, que cada llamado al 9-11 tiene que ser constatado, o sea, tiene que, porque digo, el parecido físico y quien cree que es parecido, digo, porque se muestran por imágenes. Claro, claro. La verdad que la cantidad de llamados que tiene un 9-11 son cientos, y que se dan desde Bahía Blanca a San Nicolás, a los distintos puntos que nos van. Ministro, ¿cómo le va, Javier Díaz? Hola, ¿qué tal? Nos cuenta, a ver, cómo fue ese llamado al 9-11, alertando de que podría ser Melanie, ¿qué reciben ustedes? En general, los llamados son que creen haber visto una persona muy parecida a las personas que están buscando, en el caso que se acuerda del nombre, lo da, o dicen la chica que está desaparecida de todos los canales. En este caso, fue un llamado así, rápidamente, en esto, nosotros lo podemos confundir a uno en el 9-11, va, y lo que se llama la carta, sale muy rápido, se desplaza el móvil más cercano que tenemos del lugar donde dicen... ¿Estaba dentro de la panadería, ella, o estaba en la calle? Sí, a mí lo que me... en la primera parte lo que me dicen, la verdad que después empecé a hablar, sé el móvil que se pasó, que se vendió 176, los policías que estaban arriba, y que fue a partir de un llamado al 9-11, entonces que el lugar era en la ruta 26 o la de arriba del nillo penal. ¿Y ella estaba con un joven de qué edad? Eso es lo que no, yo no lo tengo que estar, lo hubiera acompañado con un joven. Ah, estaba sola. En este caso. Ella dijo que había ido a visitar a un amigo, eso sí. Sí, hay ocasiones que yo prefiero, hasta que las tenga toda la justicia y de boca de ella, no transmitirla, más allá de que sepa lo que habló. Lo que me parece es que la justicia tiene que tener, porque son los elementos que tendrá para definir también a dónde va ella, todos estos elementos, no tiene que tener la justicia, antes de que sean tan públicos, ¿no? Bueno, lo mejor de todo, que no tuvimos que poner a buscar a los abusos tácticos como otra época, ni lamentar una desgracia terrible. Gracias a Dios, estamos todos felices que esto terminó bien, ¿no? Sí, sí, siempre cuando hay casos como este, ayer a las 2 de la mañana, y hablaba con el jefe de la policía a ver qué novedades teníamos, si teníamos alguno, más allá que estaba centralmente en la Ciudad de Buenos Aires, la posibilidad por ciertas alertas que da su... las tarjetas era importante para nosotros buscarlo a profundizar en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Ministro, como siempre, otro éxito más, gracias. Gracias. Bueno, bien, la buena idea. Policía de la Ciudad, Policía Federal, alerta a Gendarmería, Prefectura, Policía Bonaerense, qué bárbaro. ¿Qué pasa que tenés que ir a todos los llamados? ¿Te llaman a un coche, un móvil que está cerca? ¿Sabés que hablábamos, Bebo, con total desprecio por la profesión y por la humanidad? Hablábamos del costo que le dispara el país, una búsqueda de esta. Además, vos alguna vez contaste que tuvieron que ir a buscar en Suiza, que al buscar le cobraron el gasto. 1.800 francos suizos. Claro, por lo que costó buscarlo. Acá no es el caso, esta familia no atacó. No, también tiene que ver la familia. Pero tomar en conciencia de que cuando... Esto no es, a ver, una travesura. Tampoco aplaudir a Melanie como chico. No, no. No es una travesura. Si nos queda claro en eso, que no es una travesura del chico, como dicen algunos... Es una mujer de 19 años, flaco. Es una gran preocupación y podría haber terminado mal, aun cuando no quisiera. Oh, sí. ¿Se entiende? Porque no sabés por dónde podés estar, está sola por ahí. Babi, si la chica esa Melanie se fue sola, ya tiene 19 años, ¿no tendría que hacer una tarea comunitaria, algo, en reprimenda? Porque ella sabía que la estaban buscando. Tienes razón. Es que no cometió ningún delito ella. Sí, sí, sí. Ella se fue, se fue y no avisó. No, no, está bien, pero para. Es una cuestión privada. Una multa. Ahora, cuando se interpone una denuncia formal, ahí ya cambia un poco la cosa. ¿Sí? Ahí sí. Babi, si se comprobara que esta chica se fue voluntariamente, ¿no se le puede impedir seis meses de trabajo comunitario para que aprenda cómo moverse en la comunidad, en la sociedad? ¿Sabés qué pasa? Mirá, gracias a los psicólogos, estas chicas hacen esas cagadas que hacen. Antes, cuando tu vieja volvías y te daba un sopapo y te daba vuelta la cara, vos no te ibas más. Ahora, si vamos a tomar a esta pendeja y vamos a decir, ¡Ay, Jesús, me la heroína! ¡Vamos, me la ni me! No, esta piba merece un patadón en el orto, realmente, por lo que hizo. Te guste o no te guste. En cambio de sacar a la abuela ahora como la abuela del dolor, decirle, abuela, todo bien, pero vaya a su casa y ponga en los puntos a esta pendeja, porque no estuvo todo en vilo laburando seis días. Esto hay que tomarlo. Ahora, demagógicamente, vamos a salir como Georgina llorando al aire, y la música de atrás que vende. Honestamente, no. Hay que decir, yo lo que le haría a mi hija, si me hace esto, es que le meto un sopapo. Y que le guste, que le guste, que le guste, que es misógino. Si es varón, ponéle. Un varón, le meto un sopapo. Soy el padre, la reputa que te parió, esto no me lo podés hacer. Ahora, hay que ver, todavía hay que ver qué pasó. Hay que ver qué pasó. Oye, se la llevaron engañadas. O estaba, qué sé yo, con un shock emocional y no sabe dónde estaba. Yo estoy diciendo en caso de que esté todo perfecto. Sí, probablemente ocurra eso también. O sea, que a lo mejor los nervios... En un shock emocional. Se escondió, porque no quería volver. Hay que ver. No, eso también ahora no se cree nada, porque todo lo... Si está todo bien, ¿qué? ¿Panéis las mujeres en lucha apoyadas? Mujeres en lucha apoyadas, claro. Pues está tan al pedo las mujeres en lucha. Claro, para agarrar, para agarrar, para agarrar, para agarrar. Cualquier colectivo que vive. Igual lo que estoy diciendo, que ahora no hay que creer nada, porque si dicen que le agarró un shock, es el abogado que lo hace decir. Y si dicen que estaba deprimida, es el abogado que lo hace decir. Ahora ya está, ya terminó el tema. Pero igualmente no se le puede hacer eso a los padres. Igual, Bobby, a ver, en estos momentos está en el hospital de Pilar. Ahí van a constatar si está bien o mal, está en shock o no está en shock. Pero esta chica... Si está lúcida o no. Si está lúcida, está bien. Pero dijo, perdón, el ministro dijo que está perfecta. Por eso. No tiene responsabilidad. No sabe que hay una familia, un país que la busca. Lo mejor, es lo que te digo yo, es lo mejor. Quería hacer sufrir a la familia, pero se le escapó de las manos que la familia llamara a los meses. Me parece que pasa por ahí. Hola, soy Cristina de Gonet. Con respecto a la chica esta que apareció ayer vi por crónica. Le hacían un reportaje a una docente de la facultad donde ella iba y le echaban la culpa a Macri. Y le decía que se tenían que esmerar, porque era culpa del gobierno que las chicas desaparecieron. Qué lindos los docentes, los docentes super preciosos. Bueno, Santiago Maldonado, bis. Claro. Lo están buscando algo que aparezca por ahí para hacer un poco de publicidad. Yo digo, hay algunos que no saben que le hacen un favor a Macri diciendo esto, ¿no? Ahí le encontró Macri, el corazón. Ebe de Bonafini, el papagayo viejo, Ebe de Bonafini, el loro repetidor, la trató a la gobernadora Vidal de Asesina. Y le damos un programa en Canal 7. ¿Hasta cuándo le vamos a soportar la pata sucia esta hinchando la pelota? Loro viejo, barranquero, que repite boludeces todo el día. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta pelotuda hablando? No, yo ya no lo entiendo.